Ya estamos de regreso aquí en su policiario Logos Noticias con Razón desde su portal agoraguerrero.com. Siguiendo con más información, Juan, supiste precisamente que fueron unos terroristas precisamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero que fueron golpeados por policías. Así es, Santos, aquí también vamos a la manifestación que tenían ellas exigiendo de información acerca del asesinato de Chavarría. Vamos a ver, aquí es necesario también formar una comisión para hablar con el encargado de despacho también, con el procurador. Vamos a ver. Precisamente después de este desafarrancho que se hizo allá en la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, rechazó precisamente Quinto Sierra agresión de policías a perredistas. El encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado, Albertico Quinto Sierra, rechazó que haya mandado agredir a los perredistas que pudieron solicitar una audiencia para conocer los avances de las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de militantes y familiares, concretamente sobre el caso del extinto diputado Armando Chavarría Barrera. Después de la agresión que sufrieron perredistas en las oficinas de la Procuraduría, por parte de elementos de esta corporación, Quinto Sierra, señaló que este grupo fue el que intentó entrar por la fuerza, ante lo cual tuvieron que defenderse, pero aseguró que en caso de que alguno de los funcionarios haya abusado de este momento para agredirlos, se aplicará la ley. Sobre esto también el gobernador del estado, José Fernando Torrela Cagarindo, dijo el día de ayer que si los agredieron, se lo tenían merecido. Aquí, bueno, lo malo es que no tenemos un procurador también. No hay un procurador, no han mandado la terna, pero ante esto precisamente los periodistas dicen Quinto Sierra no está en una posición de dar él precisamente los expedientes, ya que no es un procurador, es un encargado de despacho. Y como encargado de despacho tampoco creo que tiene la autoridad para mandar golpear a la gente que quiera hablar con él. Así es, aquí también de Albertico tiene que ver de que como no es el procurador, él no es el responsable directo de la Procuración de Lucía en el estado, bueno, él está ahorita como encargado simplemente y tiene que haber una apertura también para la sociedad, para toda la persona que quiera alguna información, la transparencia que hay que existir, ¿no? De la misma justicia y la ciudadanía. Bueno, aquí también debe de ver de que no puede plazar tantas personas a ver sobre un asunto también, aunque aquí nada más lo agarran y lo politizan el asunto y no se está haciendo una investigación. Bueno, no pueden ahorita empezar a desmentir la investigación que está haciendo la Procuraduría. Vamos a ver qué resultados está dando también y de esa manera empezar a evaluarlos. Y bueno, ahí exigir mejor al gobernador que dé la terna para el nuevo procurador de justicia. Es necesario que pongan un procurador y en ese momento a él sí exigirle la investigación, cuándo se dan los resultados y cuándo se dan con los responsables. A un responsable de despacho no le parece la persona idónea para eso. Aquí es necesario exhortar al gobernador y el Congreso debe exhortar al gobernador que mande la terna. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, exhortó una vez más al gobernador Zeperino Torreblanca Galindo para que envíe la terna para elegir a quien habrá de ser el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Recalcó que el nombramiento del encargado de despacho de Albertico V. Sierra es ilegal y toca a los diputados regularizarlo en cuanto al ejecutivo mande a los postulantes. Precisamente, Juan, ¿sabes cuándo puede mandar el gobernador del Estado su terna? Cuando se lo exige al Congreso. Cuando el Congreso le diga, ¿sabes qué? Yo soy el Congreso del Estado, yo quiero esta terna para ya tener un procurador. No está mandando también el Congreso a ver si el Ejecutivo quiere que le manden la terna. Es que aquí lo que hace el Congreso es seguirlo exhortando precisamente para que pueda haber un procurador de justicia y él sí exigirle los resultados inmediatos de la justicia que puede ser expedita también. Vamos a ver en qué momento el Congreso también se pone a legislar sobre ese asunto, porque no puede estar esperando nada más y poner a un encargado de despacho, al gobernador, a la persona que él quiera, como un encargado de despacho lo puede dejar hasta el final de su periodo. Si un procurador de justicia... ¿Cuánto tiempo duramos aquí en el Estado de Guerrero sin un titular de la FEPADE? ¿Y cuántos procesos electorales se vivieron en el Estado sin un encargado, un titular de la FEPADE? Un encargado de despacho. Decía el anterior procurador que había resuelto el 50% de los casos de secuestro que se habían registrado aquí en el Estado. ¿Y dónde están los expedientes? ¿Quién los tiene? Puedes decir que tienes 100 casos de secuestro y resuelves 50, pero ¿por qué no enseñan los expedientes? ¿Por qué no vas y le dices al Congreso, se ha hecho esto, 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 de los expedientes de estar estable, hemos tenido todo esto? ¿Por qué renunció precisamente antes de comparecer también? Pero aquí también son las denuncias que se tienen en Guerrero, porque ya son muchos los casos que se denuncia, son muy pocos los casos que se denuncian realmente. Ya la gente no opera en la justicia en Guerrero. Y bueno, también no denuncian, a todos se quedan los crímenes ahí y ya no pasa nada, simplemente. Por eso puede resolver el 50% a lo mejor. Siguiendo con temas de la Cámara de Diputados, pedirán diputados locales más recursos para saneamiento de la Bahía de Acapulco. Debido a la escasa inversión en materia de rehabilitación de redes de agua potable y saneamiento de aguas residuales, integrantes de la 59 legislatura local pedirán a sus homólogos en el Congreso de la Unión que en el proyecto de presupuesto de egresos de 2010 se asignen más recursos para Acapulco. También se dijo que es un asunto urgente y que requiere obvia resolución. Hacer este exorto a los integrantes de las comisiones de recursos hidráulicos y de presupuesto y cuenta pública en el Congreso de la Unión. Bueno, también, no solo el saneamiento de la Bahía, sino arreglar todo el drenaje, todo el drenaje de Acapulco, en las zonas columbadas, Renacimiento, Zapata, porque ya está colapsado. Se está colapsando todo Acapulco en las temporadas de lluvia, ¿no? Lo vemos un poco y se colapsa todo el drenaje. En la zona de la costera, en las últimas lluvias, en la zona de la diana, se rompió una tubería que tuvieron que llevar maquinaria pesada y estuvieron como tres, cuatro días y aún así no quedaba. Así es. No quedaba arreglada. Más arriba, en la zona de la Condesa, se hicieron tremendos baches, precisamente con las lluvias. Se colapsó el drenaje y estuvieron cuatro o cinco noches arreglándolo y no quedaba. Así es. Aquí también el drenaje en Acapulco necesita una gran inversión. Uno es de los sistemas principales aquí. El drenaje, un buen drenaje, precisamente para la zona turística, en la zona de la costera y bueno, en todas las colonias populares, la Zapata, Renacimiento. Por esa parte también es necesario que se repare y se dé mantenimiento al drenaje. Y todo el sistema hidráulico en sí en general, ¿no? Porque también el agua potable es necesario y bueno, también es una gran inversión. Es necesario arreglar las tuberías. Bueno, se han mencionado varios proyectos que se tienen para Acapulco. Vamos a ver también aquí los diputados de qué manera trabajan, ¿no? Con los gobiernos municipales en cada parte de Guerrero, no nada más con Acapulco, ¿no? En todo el estado. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo del noticiario se nos ha terminado. No nos queda más que agradecer el favor de la atención. Ese es un noticiario logo, dos noticias con razón. Juan. Mandarle un saludo a todos los cibernautas allá. Que nos dejan sus comentarios, bueno, todas las denuncias, aquí estamos. Y de que sigan escribiendo y que sigan pasando también la página para todo el siguiente sábado nos vemos. Sí, muchas gracias a todos los cibernautas que nos ven en la página de internet agoraguerrero.com. Les agradecemos precisamente que nos tengan esa confianza de seguirnos escribiendo. sus comentarios, sugerencias, denuncias, háganlo. Y un saludo precisamente a las tarjetas de Chantianguis, quienes siguen participando en este portal. Nos vemos la próxima semana allí en su noticiario logos, que dices con razón. Hasta la próxima. Chau.